El Día Nacional de la Conciencia Ambiental se promulgó por una ley en el 1995 pero es debido a una tragedia ambiental que ocurrió en el 93 en Avellaneda, Buenos Aires que un matrimonio de personas grandes murieron junto con el matrimonio de su hijo con una médica, con un camillero y un enfermero porque respiraron ácido cianídrico que no se sabe, o sea, ¿qué pasó? Este matrimonio se sintió mal, llamó al hijo y el hijo cayó con la ambulancia y todo y todas las personas murieron por esta causa se había filtrado a través de las rejillas de la cloaca y eso fue por causa de que las empresas del lugar habían descargado efluentes ilegalmente y se había combinado el ácido sulfúrico con sales de cianuro de empresas distintas y eso provocó el gas que es súper contaminante y se murieron todas estas personas entonces a raíz de eso, bueno, se promulga el día de la conciencia ambiental inclusive los mismos empresarios ni siquiera fueron sobreseguidos la causa no, no, cuando terminó en una condena ni nada pero, bueno, eso es lo que deja mucho para hablar a qué llamamos conciencia ambiental y quiénes tienen más responsabilidades y quiénes tienen menos o, bueno, en realidad hay distintos grados de responsabilidades, ¿no? como ciudadano, como si sos parte de una empresa, de un emprendimiento si sos parte del Estado, si trabajás en comunicación si trabajás, cada quien tiene sus niveles de responsabilidad, ¿no? y pensando en lo más cotidiano, en la cotidianidad de la vida ¿qué podemos cambiar para tener un poco más de conciencia en lo más mínimo? y está bueno pensar un poco en cómo generamos la conciencia ambiental porque cuando vas a arrancar, o sea, arrancás pensando bueno, ¿de qué tengo que ser consciente? y lo primero es estar parado o sea, saber dónde uno está parado por cómo es su proceso vital, no más es decir, ¿qué necesitas para vivir? ¿necesitas tomar agua? ¿necesitas respirar? ¿necesitas comer? ¿necesitas vestirte? y de dónde vienen todas las cosas que consumís todo lo que necesitas para desarrollarte en el día a día entonces ser por ahí consciente de dónde uno está parado y qué es el ambiente para uno cómo termina viviendo en el ambiente y del ambiente y en sociedad porque el ambiente y la sociedad no están separados y el ambiente también es el lugar que habitamos es ya sea tu casa, el lugar de tu trabajo, la ciudad el barrio, la Argentina, el mundo, es todo un mismo ambiente así que bueno, en primer lugar es como que uno tiene que ser consciente de dónde vive, de con quién se relaciona qué consume, en ese sentido primero es como empezar a plantearse y a preguntarse estas cosas que ya hacer el esfuerzo de preguntarse es un montón porque a veces sobre todo en estos tiempos en donde queremos todas las respuestas como que alguien nos las diga cuesta un poquito más no sé, hacer ese esfuerzo de realmente buscar información de preguntarse cosas de decir, che, cómo estoy viviendo cómo me parece cuáles son los problemas que nos atraviesan y todas estas problemáticas ambientales que también estamos viviendo son problemáticas sociales y no a toda la sociedad le repercute de la misma manera y si logramos tomar conciencia utópicamente la gente, todo el mundo toma conciencia ¿se va a lograr detener un poco ya todo lo que hicimos mal? y los cambios son colectivos y el cambio, o sea preocuparnos por las cosas tiene que ser ahora no sé si la mayoría capaz de haber escuchado los últimos informes del IPCC sobre el cambio climático, sobre la crisis climática inclusive ayer hubo manifestaciones y demás los cambios tienen que ser ahora y son súper necesarios sobre todo por las juventudes, por las niñeces que también tienen que de repente hacerse cargo de muchas dificultades que en realidad vienen de las otras generaciones y de las nuestras propias al no tomar conciencia y al no motorizar algún cambio es como súper necesario y por ahí para no hablar solo utópicamente o sin cosas claras es necesario pensar en las demás personas en las juventudes y qué sé yo realizar pequeños cambios en los hábitos ya es un avance preocuparse de lo que uno consume de cómo lo consume y a quién consume es súper importante y eso transmitirlo al resto de tu comunidad porque los problemas se resuelven en comunidad como sociedad en ese sentido bueno como decíamos antes hay distintas responsabilidades pero si vos tenés el privilegio de poder elegir qué consumir está bueno por ejemplo que consumas no sé alimentos o productos que sean de la región que son productos que favorecen a la economía regional y que no vienen de China ponele o que no son exportados y que cruzaron todo el mundo porque eso tiene una huella de carbono cada cosa que consumimos viene de la naturaleza esta mesa lo que comemos lo que nos ponemos lo que o sea absolutamente todo tiene un proceso entonces por ahí saber cómo son los procesos de cada cosa nos hace también más libres para elegir y elegir con conciencia entonces yo compro acá porque sé que esto lo hacen de cierta manera porque estoy de acuerdo en cómo se produce o trato de comprar qué sé yo disminuir el consumo de carne porque sabemos que tiene un impacto ambiental mucho más grande porque no es lo mismo el impacto ambiental de comer verdura que de comer carne cuando un animal necesita mucho más años y más espacio también para para crecer y llegar al lugar en donde ya he estado listo para ser consumido entonces en ese sentido son muchas las cosas que podemos hacer pero lo más importante es por ahí no tener miedo a cambiar el paradigma porque ya se vuelve necesario cambiar el paradigma de nuestros consumos de vida por ahí uno está muy como muy acostumbrado o qué sé yo todos tenemos reticencias al cambio porque implica una energía implica generar un hábito nuevo pero también muchas veces lo hacemos o sea porque no nos queda otra cuando cambias por ahí cuando bueno no te quedó otra qué sé yo uy consumo menos esto porque no llevo fin de mes la idea es que hagamos un cambio sin que tenga sin llegar a esos extremos en los que sí o sí lo tenemos que hacer porque ahí ya es tarde y ya se perjudica a un montón de personas sobre todo cuando existen problemas ambientales qué sé yo ponele que se contamina una fuente de agua capaz que vos te podés comprar el agua para tomar en botella pero bueno hay gente que no entonces siempre son las personas que no tienen acceso a las cuales más le repercuten ciertas cosas y lo mismo pasa con los países por ahí los países primer mundista con la crisis climática va a estar todo bien pero el resto qué pasa y en ese sentido bueno hay varias cosas que se hacen para que eso no ocurra inversiones que se tienen que hacer algunas son para mitigar los efectos del cambio a otras son para adaptarse al cambio climático pero bueno es como que si la población si la sociedad no se pone las pilas tampoco podemos estar esperando que alguien más lo haga es como que necesitamos reclamar políticas exigir que se hagan distintas políticas y también en su cotidianidad poder generar ese cambio porque así también se reclama desde otro lado es decir yo estoy dispuesta a cambiar algunas algunas cuestiones de mi estilo de vida por eso vengo y te exijo y no me quedo solamente en indignarme chau 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 Gracias.